Mujeres, se tienen que unir con mujeres y sacar esto adelante, seguir poniéndolo en alto. Todas han hecho un trabajo maravilloso, todas la están rompiendo, la estamos porque me incluyo. Y cuando fracaso me alcanzan, soy la que te rompe la confianza, por mí la que tira la balanza, mansa, mansa, pero sin respuesta hay venganza. Hace muchos años de pulir ese talento, que es uno de mis talentos, yo siempre he considerado mi música como un yin yang, es un conjunto de emociones, eso es lo que es Farina y su música. Y esa parte, digamos que esa parte oscura de ese yin yang, es esa fariana, esa rapera, esa mujer que tira durísimo, que no le teme a nada, que dice las cosas infelos en la lengua. Y lo he pulido durante muchísimos años, hoy me siento muy segura de lo que digo, hoy me siento muy segura de cómo floto en un instrumental. Le ha gustado a la gente, le ha conectado con esta generación y eso me hace muy feliz. Entonces es dándome contra el error. Es prueba, error, prueba, error, prueba, éxito. Necesitamos que sigan saliendo más mujeres, esto cada vez se está poniendo mejor. Todas están haciendo un trabajo brutal. Las uniones que se están dando, las uniones que vienen, que me sumo, porque vienen unas uniones que ustedes no se imaginan. Cosas que antes no se daban, que ya se están dando. Momentos muy especiales entre las mujeres, que por eso en parte a fuego lo que tiene y lo que trae dentro el mensaje es eso. Una dama no pelea con otra dama, al menos por nombre. Las mujeres no pelean entre mujeres. Y eso es lo que trato de decir, en todo sentido. Y ser parte de esta generación en donde la mujer cada vez está dando la mano con la otra, eso está durísimo, durísimo. Porque eso antes no se veía. Este año, el 2020, obviamente ha tenido cosas muy positivas para mí musicalmente, pero tengo que ser honesta. Desde que comenzó toda esta situación de la pandemia estuve muy ansiosa. No ansiosa, muy digamos que estaba asustada. Asustada por lo que fuera a pasar, por mi familia, por la salud de muchas personas que están alrededor de uno, por cómo iba a cambiar la música o qué rumbo iba a tomar. Pero yo pienso que nos hemos ido acostumbrando. Nos hemos ido como amoldando a lo que va sucediendo. Creo que se ha sabido manejar. Creo que la gente está mucho más positiva, está más tranquila y yo no soy la excepción. Nos ha tocado aprender a vivir con esto. Tenemos que continuar, tenemos que seguir luchando, sacando nuestros proyectos adelante. Y así lo estamos haciendo. Aprende uno a valorar mucho su vida, aprende mucho uno a valorar la vida de las personas que ama, a agradecer por su casa, por su trabajo, por ese sueldo que te ganas, por todo lo que tienes. Y eso es muy especial, que a uno con el trote de la vida se le olvidan muchas cosas. Y esta pandemia nos ha dejado eso. Nos ha dejado como que, hey, estás bien, tienes tu comida, tienes tu casita, tienes tu familia sana. Así que eso es muy positivo para mí. Si te confundís, lávate la mano pa' que no te enfermes, please.